Música Agentes policiales adscritos a esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales de crimen apresaron a un hombre en Santo Domingo, involucrado en la estafa por más de 126 mil dólares con cheques falsificados a una casa de cambio en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte El detenido fue identificado como Jorge Luis González Francisco, de 44 años, residente en el municipio Santo Domingo Oeste y quien posee en su contra la orden de arresto número 00382-2024 De acuerdo con el informe policial, los días 20 y 28 de junio respectivamente González Francisco se presentó a la agencia de cambio afectada con la finalidad de cambiar cuatro cheques internacionales procedentes de los Estados Unidos por montos que totalizaban la suma de 126 mil 650 dólares con 52 centavos bajo el supuesto de que los había recibido por concepto de la venta de paneles solares Dichos cheques fueron rechazados por las instituciones bancarias de los que supuestamente procedían arrojando sus sistemas que eran totalmente falsos El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por los hechos que se les acusó Gracias por ver el video Gracias.